Música 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién me ha bajado el precio? Si no, también me quieren Ya no te harán más partir Ya no te harán más partir Ya no te harán más partir Yo sé que a ti me aconseja Que me dejen si me vives Eso es bien, ya no te harán Yo le voy a vivir A las casas, a las calles Si por mí sientes bonito Aunque sea mayor de ti Viva la que necesito Ya no me la pone de ti O de los años que la tienes Si eres un sueño 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 Ahí está, compadre, moriré, ese tema, no sé qué le da música. Por ejemplo, ahí va la raza, ahí va la paz, ahí va la paz. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. No sé qué le da música. No sé qué le da música, no sé qué le da música. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 por que no te vas y cantaré y yo con Dios mismo por que no te vas a cantar y yo con Dios mismo y yo con Dios mismo a vivir en el mundo a ver una historia que es amor de mis amores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos por el lado de los colindicos. 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 por el lado de los colindicos. Seguimos por el lado de los colindicos. Música 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 Música